¿Qué tal Franky amigos? Bienvenidos a una Franky Aventura Más. Bueno Franky amigos el día de hoy nos encontramos en este arroyo, es un arroyo de aguas de temporal en el cual se nos cuenta que hace muchos años un pequeño niño se encontró un tesoro en monedas de oro. Al él ignorar que eran las monedas pues dice que las agarró solamente para irlas aventando por el camino y bueno pues cuando llega a su rancho se topa con una persona mayor la cual ve la moneda que trae y le ofrece cambiársela por muchos dulces. Entonces el encantado acepta y regresa para buscar más ya que pues obviamente dijo en su mente que si las llevaba todas le iba a dar muchísimos más dulces lamentablemente para él pues no las volvió a ver ya que bueno después de que baja y si regresa estaba cayendo una tormenta bastante grande la cual impidió que las volviera a encontrar. Después de esto mis amigos pues bueno se queda la leyenda de este tesoro perdido, este tesoro que bueno pues en algún punto de este lugar debe de estar, lo malo es que este arroyo se divide en demasiadas ramas pero bueno ya traemos un punto más o menos de por donde darle amigos ya que ya hemos encontrado varias. Entonces yo creo que lo más probable es que fueron arrastradas y el cúmulo o lo que fue un cúmulo de monedas pues a lo mejor se separó. Así que bueno mis amigos el día de hoy le vamos a dar otra muy buena búsqueda esperando tener suerte y ojalá que encontremos este gran tesoro. Así que bueno pues espero que disfruten de esta bonita búsqueda acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Bueno mis amigos comenzamos con nuestra búsqueda vamos a bajar por aquí por esta rama de este arroyo a mis amigos que como les digo pues se dividen demasiadas amigos. Muchas 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 ramas de este arroyo de temporal y eso pues complica aún más la búsqueda de este tesoro de monedas de oro pero pues tenemos el tiempo a mis amigos y la paciencia de pues buscarlo, darle por todos lados. No nos vamos a rendir y en algún punto creo que lo vamos a sacar. Miren. 65 Vamos a ver. Está en el puro cauce miren. En el puro cauce de este arroyo. Así que. Fíjense como se hace terror en la tierra aquí. Y mucha piedra. Por aquí vi algo. Aquí. Chequen. Chequen esto. Monedita mis amigos. Monedita. Vamos a ver. De qué se trata. Monograma mis amigos. Ahí está la aguilita de pecho miren. Monedita del monograma. Esta tierra es como cemento seca mis amigos. Mojada. Es muy blandita pero seca es durisísima. Miren nada más. Excelente amigos. Muy buen objetivo para comenzar la búsqueda. Una monedita de un centavo monograma de 1939. Y bueno pues la primera pieza del día. Creo que no está nadita mal mis amigos. Y bueno pues vamos a seguir bajando. Hacia donde nos conduzca esta rama de este arroyo mis amigos. Continuamos. Bueno mis amigos. Continuamos con nuestra búsqueda. En este arroyo. Un arroyito de aguas de temporal mis amigos. Vean las bajadas de agua. En momentos como que crece demasiado y deslava. Miren. Miren. Vamos a ver si es antiguo. No como que si tiene brillo ¿no? Vean. No, no va a ser antiguo amigos. Se ve que brilla. Tiene barniz. Y bueno pues las piezas arqueológicas. O las piezas prehispánicas. Más bien dicho. De nuestros indígenas. No llevaban. No utilizaban ellos barniz. Obviamente no existía. Solamente utilizaban pinturas. En especial una roja. Mis amigos que sale de una plaga. La sacan de una plaga del nopal. Es un animalito que lo. Lo apachurras. Y avienta un color rojo intenso mis amigos. Pero intenso. Y difícil de quitar. Ah cañón. Miren. Aquí agarramos tono. Cuarenta y seis máximo. Y está en la pura bajadita. Miren. De hecho ahí. Si se fijan las hojas quedaron atoradas en la raíz. Vamos a ver. La raíz está buena. Está buena. Hay que sacar todo lo que quedó ahí atorado en la raíz. Porque lo más probable es que haya quedado ahí. A ver. En la pura raícita miren. Esa raíz sirvió de atoradero. Creo que ya agarramos el tono miren. Aquí está. Monedita mis amigos. Monedita. Excelente. Miren nada más. Cinco centavitos. Mil novecientos cuarenta. Calendario azteca mis amigos. Bonitas monedas. Bueno. Al menos ahí me gustan mucho. Aunque no tengan mucho valor económicamente. Son monedas que se me hacen de un diseño bastante bonito mis amigos. Bastante bonito. Y más sabiendo que vienen pues del calendario azteca mis amigos. De ahí sacaron el diseño. Ahí está. Miren qué bonita aguilita. Ahí la encorvada. Pues bueno. Miren nada más. El segundo objetivo del día. Nada mal mis amigos. Nada mal. Muy muy buen objetivo. Continuamos. Bueno mis amigos. Miren nada más lo que acabo de encontrar aquí. Al parecer una liebre. Una liebre salvaje. Y bueno pues vean. Aquí tiene. La razón de por qué. Muy probablemente. Falleció. Yo pienso. Así como la veo. Que muy probablemente algún depredador. Sobre todo coyotes o zorras. Que son las que andan por estos rumbos. Le agarraron la pata. Se la quebraron. Pero se les escapó. Porque esto no es balazo. Miren tiene una fractura. Donde el hueso quedó expuesto. Y bueno pues. A lo mejor se sangró y ahí quedó. Y bueno pues. No quedó ni para ellos. Ni la dejaron libre. Pero bueno. Pues son cosas. De la naturaleza. De la naturaleza mis amiguitos. Y estaba muy bonita la liebre. Estaba pequeña. Pero muy bonita. Continuemos. Bueno mis amigos. Continuamos con la búsqueda. En este arroyito. Y bueno pues. Haciendo mucho frío todavía. Por estos rumbos mis amigos. Ya deberíamos de tener calorcito. Pero lamentablemente no es así. El clima. Del mundo está cambiando. Bastante raro mis amigos. Bastante. Bastante raro. Ya casi estamos a. A mediados de febrero. Y bueno pues. Ya debería de sentirse un calor intenso. Sin embargo. Pues vean. Tenemos un cielo nublado. Casi con ganas de llover. Y bueno pues. Eso si. Da un poquito de medio. Será cierto. Lo del calentamiento global. Quien sabe. Pero. Ya me está empezando. A dudar. A ver. Aquí creo que agarramos tono. Ya estoy empezando a dudar. Que sea cierto. Digo. Más bien. Estoy empezando a creer que es cierto. Si miren. Y bastante chillón. Así que. Vamos a ver. Que nos tiene guardada la tierra. Este me estorba. A ver. Vamos viendo. Mis amigos. Que es. Lo que nos tiene la tierra guardada. Justamente en una pequeña curva de este arroyo. Y bueno. Pues este árbol que está aquí. Es el que ha hecho que se atore. Todo lo que pasa por ahí. Miren. Y pues ha hecho un pequeño bordo hacia arriba. En lugar de hacia abajo. Que es lo que hace el agua. Deslavar. Todo lo que encuentra. A su paso. Miren esto. Miren esto. Miren esto amigos. Chequen esto. Excelente amigos. Excelente. Buen objetivo mis amigos. Se ve muy. Muy. Muy bien. Se ve de buena calidad. Vean esto. Excelente amigos. Parece ser una medallita. De la Virgencita de Guadalupe. Vean esto. Vean esto mis amigos. Está hermosa. Está hermosa. Hermosísima. Si es una medallita mis amigos. Una medallita. De la Virgencita de Guadalupe. Bastante bonita. Bastante grande. Y bastante pesada. Muy buen objetivo mis amigos. Y bueno. Pues vean. Todo lo que arrastra. Todo lo que arrastra. Este arroyo. Ahí tenemos acumulación de piedra. Si nos pusiéramos a buscar pepitas. Ese sería un lugar. Muy bueno para eso mis amigos. Ahorita lo voy a pasar a detectarlo de todas maneras. Porque por ahí no se lo pasé. Vean esto. Vean esto mis amigos. Hermosísima pieza. Vamos a ver del otro lado. Excelente. Doble cara mis amigos. Excelente. Una medallita doble cara. Vamos a ver que tiene de este lado. Muy buena mis amigos. Miren nada más. Miren nada más. El divino rostro mis amigos. Ahí está. Miren. Ya se empieza a figurar. El divino rostro. El divino rostro. Déjenle. Doy una limpiadilla. Al divino rostro. Para que lo podamos apreciar bien. Vean esta chulada mis amigos. Excelente amigos. Muy buen objetivo. Y al parecer de los tres oros. Miren. Del rosita blanco y el normal. Una pieza bastante bonita mis amigos. Y al parecer es troquelada. Es decir. Fue hecha por aplastamiento. Muy bonita pieza mis amigos. Y sin problemas. El tesoro del día de hoy. Chequen nada más. Le pegamos a una muy 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 buena pieza. Un muy buen objetivo. La virgencita hermosa chula de este lado. Y el divino rostro si no estoy mal. Aunque también podría ser el sagrado corazón. Pero como no se alcanza a ver. El corazón aquí abajo. Por eso pienso que más bien es el divino rostro. Vean. Excelente mis amigos. Muy bonita y buena pieza. De hecho me gustó hasta pausarla. Está preciosísima. Tal vez con una buena limpiada quede hermosa. Excelente objetivo mis amigos. Continuemos. Bueno mi amigo. Eso fue todo por la búsqueda del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Yo me voy bien contento. Esa medallota estaba preciosísima. Y bueno por las moneditas también no se diga. Así que bueno pues. Espero que hayan disfrutado de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal. Compartir. Y sobre todo déjenme su buen like. Ya saben. Que los quiero. Y sobre todo déjenme su buen like. 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 Gracias por ver el video.